¡Wow! ¡Sí! ¡Ya nos abrimos! ¡Wow! Sobre todo por este versión original y la reedición vamos a ver cómo se ve acá no sé si se ve bien, pero ya ahorita lo vamos este viene en tono gris, este después en blanco y... este trae dos discos trae uno acústico con todas las canciones originales y pues él, la versión original y la cuestión es esto trae la foto que yo la vi yo no sabía que tenía esto aquí adentro porque en internet no lo pongo está bien chévere, tiene las canciones escritas aquí tiene ahí esto no veo nada necesito estos juegos pero pues, yo ahorita leo esto con calma déjame ver cómo está el disco ¡Wow! mira dice déjame ver aquí yo dije yo dije jazz hice aquí 30 aniversario aquí está chévere entonces este es el disco 1 vamos a ver el otro disco más fotos más fotos y por más de las canciones escritas están chévere está bien bonito el disco este y sobre todo con la firma de ellos que si usted quiere ver la autenticidad de la firma usted la busca en internet pero si se votaron como decíamos acá con este disco me gusta y este lo voy a y vieron que siempre las ediciones cambian ustedes no necesariamente tienen que esta es la original y pues no van a ser la idéntico es nuevo esto es un nuevo pero está y y y y